Su chedro LED se ve original y anda bien, MIRVIC repuestos. MIRVIC repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su chedro LED se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. MIRVIC repuestos. 2-901-16-75. Gustavo, un gusto saludarte, bienvenido a Tiendo Paredes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien. Contento con el triunfo de ayer. Dijo Gutiérrez, bueno, había que ganar, que era lo más importante y se ganó. En algún momento de la conferencia también dijo que la defensa estuvo bien. Dice, es verdad que nos metieron tres goles, pero bueno, la defensa estuvo bien. ¿Compartís ese criterio? O sea, compartimos que lo más importante era el triunfo en la recta final del campeonato, que a Nacional le permite justamente estar nuevamente primero en la tabla anual y compartiendo el primer puesto ahora en el torneo de clausura. Contanos un poco tus sensaciones y el análisis que hace del partido. A ver, fue un partido extraño, ¿no? Porque haces un gol al minuto y todo parecía que se encaminaba para un triunfo más tranquilo de lo que sucedió. Pero bueno, yo lo dije antes del partido, Rampla venía jugando bien. Yo había visto el clásico contra Cerro y en los últimos seis puntos ganó cuatro. Y también la nobleza del jugador uruguayo, que por más que esté en una situación incómoda, como podía ser la Rampla, ya de sentido, siempre quiere demostrar para lo que sea o para su contrato al año siguiente, para que es el partido además que ve todo el mundo, una oportunidad de mostrarse. Sabías que ibas a un partido difícil, además jugaban también liberados. Se dio también Rampla un equipo en el cual los goles que recibe Rampla es también porque va mucho al ataque, cosa que no es lo usual en el fútbol uruguayo. Generalmente, todos los equipos hacen tanto más conservadores, más contra un grande, buscando el contragolpe. Entonces, sería un partido absolutamente liberado y bueno, creo que el ataque de los dos fue mucho más contundente de lo que puede ser en otro partido. Yo no sé cuántas veces pateó al arco cada uno, pero en todos los casos fueron contundentes, ¿no? Las veces que fueron al arco fueron todos goles. Entonces eso, y te dice que también que en las defensas seguramente hubieron fallas. No es que no hubo fallas. Me parece que también había jugadas que también son con un poco de fortuna, ¿no? En el tercer gol de Rampla, es una pelota que se va afuera y la obra está de espalda con las manos detrás y gira su cuerpo y rebota y le cambia de espalda a Mejía. O sea, fue un partido extraño, la verdad, de cómo se dio. Emocionante para mirar, obviamente, no era la idea. La idea era mirar un partido un poco más tranquilo, pero bueno, se dio de esa manera y al final se ganó, que es como dijo Gutiérrez lo importante. Sí. A ver, de alguna manera, cada vez que Rampla, en algún momento, peleando los puntos por el descenso, pensaba más en defender su arco que atacar el arco rival. Es así. Y ahora, con esta situación que se ha generado, seguramente sea uno de los motivos de explicación de por qué Rampla se fue permanentemente a la cara del ataque, como estabas comentando. Vos ves los jugadores de Rampla, principalmente de mitad de cancha hacia arriba, hay jugadores rápidos, goleadores, bueno, Albin, no podemos negarlo, lo que juega Juan Albin, ¿no? O sea, y ayer, en un momento, había agarrado la manija del equipo, distribuía la pelota y se movían los de arriba, eran poderes rápidos, entonces, sin duda, cuando uno juega liberado y con más jugadores de mitad de cancha hacia arriba, puede demostrar un poderío ofensivo que durante el año no lo pudieron demostrar, seguramente porque preferían mantener su arco en cero o cubierto en lugar de salir a atacar, pero son estrategias que los equipos quedan condicionados por la situación que están en la tabla, y es así, y esto sucede todos los años, digo, no sé, yo recuerdo Nacional con Atenas, Nacional con Sudamérica, partidos que a priori parece que tienen un trámite que puede llegar a ser sencillo por la diferencia del plantel, por la diferencia en la tabla, y después no lo son, o sea, que no es sorpresa y el domingo para mí va a ser igual, ¿no? Bien, vos te referís al domingo contra Juventud, que va a estar jugando Nacional justamente en el Parque Artigas de las Piedras, ¿te merece alguna reflexión, la fijación finalmente del Parque Artigas? Bueno, mirá, creo que nada, todos los equipos tienen derecho a fijar la cancha que lo deseen, es así, eso es parte de sus potestades, juventud es local ahí, la única reflexión es que en este caso se trata de un partido que podría llevar mucha gente, y bueno, va a haber mucha gente que se va a quedar sin poder ver el partido en el lugar, en el propio estadio, también en este caso, si había de alguna manera algún interés de juventud, de poder cambiar su estadio por un tema económico, yo con ese tema he sido un defensor absoluto de, si vos tenés la oportunidad de tener un evento donde poder recaudar, buscar la mejor manera de hacerlo. Gustavo, mirá, yo, más o menos, ¿cuántas personas hubo ayer en el estadio? 20.000, más o menos. Sí, sí, ponele, sí. Y yo creo que si se meten 30.000 personas en el estadio centenario en la última fecha, no tengo ningún tipo de duda, porque además, no olvidemos algo, lo analizamos un ratito en el comienzo, si se da algún, o por ejemplo, si Peñarol lo gana y Nacional gana, Nacional es el campeón de Closur, o sea, podrías estar festejando una copa, a ver, lo mismo podría pasar al revés con Peñarol, pero si se dan algunos resultados, hasta Progreso y el propio Plaza, en sus respectivos partidos, podrían coronarse campeón. Entonces, está claro que este partido, por lo menos, va a llevar 30.000 personas al estadio centenario. Y en el Parque Artigas, este, no más de 5.000 entradas, se puede vender, esa es la realidad. Y lo que te quería comentar era, vos sabés que es una especie de lucha interna que yo tengo hace muchos años sobre el tema de la localidad, porque yo siempre pensé que esto era un tema de principios. Y lo digo, incluso, históricamente, por mi equipo Liverpool, que a veces compartí determinadas cosas y a veces no compartí tanto. Sin embargo, un día, un viejo dirigente, digo, viejo con respeto y con cariño, como Eduardo Orsuaga, ex presidente defensor, me hizo ver en una entrevista que el tema de la localidad no es un tema de principios, es un tema sobre todo para los equipos, él defendía mucho los equipos en desarrollo, es un tema de oportunidades y conveniencias. Y que si en la apertura, tu conveniencia y oportunidad significa llevarlo a tu cancha por un aspecto deportivo, y en la clausura, al otro grande, tener la chance de hacer un buen dinero y llevarlo a un estado de centenario, no están en juego los principios, están en juego las oportunidades que todo el equipo que es local tiene derecho a hacerlo. Entonces, en lo personal, te digo, es como una especie de duda interna que no logro solucionar, digamos. Mira, en mi caso, yo creo que todos los equipos tienen derecho a definir su cancha, o sea, y es la de local o la que ellos decidan. O sea, creo que es una potestad del equipo decidir que el día que decidan, pongan sobre la mesa cuáles son las variables. Un día será la variable deportiva, otro día será una variable económica, pero que decidan ellos, o sea, los involucrados. Eso me parece que ahí es donde el tema, si querés ir al tema principios, y bueno, mira, los principios pueden pasar por temas deportivos o temas económicos. Si yo quiero hacer la fiesta del barrio, pero después no tengo plata para pagar los sueldos, para mí es una irresponsabilidad, es una opinión. Ahora, si yo estoy económicamente al día y deportivamente me sirve fijar mi cancha, y bueno, lamentablemente ese día la va a haber poca gente, pero que decidan los involucrados. En este caso, la juventud puede que tenga un interés económico, que juega en el estadio, como tú decís, 30.000 personas, no es poca gente, pero además hay un tema de... de un espectáculo que es la última fecha, todo el mundo va a estar pendiente, creo que era lindo que hubiera mucho más gente en todos los estadios. Seguramente va a haber, yo no tengo estadísticas, pero seguramente en las últimas fechas va más gente a ver los partidos. Y más puntualmente, Gustavo, más puntualmente en esta fecha, que los ocho partidos están resolviendo cosas. Por eso, o sea, creo que esa es la única pena, pero de vuelta, esto, a ver, no es un reproche hacia nadie, este, cada uno decide, y me parece que está bien que así sea. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa en este tema? Que hay una, para mí, una responsabilidad de juventud de su presidente, o sea, el lunes, cuando se fijaron las dos últimas fechas, Juventud Las Pedras fijó su escenario deportivo. Incluso lo fijó en forma terminante, ni siquiera condicional. Ni siquiera condicional, entonces, cuando Juventud se da cuenta que en el Paladino, el partido terminó patado cero a cero, y que ese resultado, si Nacional ganaba, como pasó en la noche de ayer, le podía generar lo que estamos hablando el próximo domingo en el estadio centenario, hizo una jugarreta, quiso cambiar, y estaba fuera de plazo. Por eso la mesa ejecutiva termina resolviendo lo que resolvió ayer, sostener lo que había fijado el pasado lunes. Acá yo digo, no, no soy el experto en el tema de reglamentos, pero seguramente si no hubiera habido estas fechas entre semana, los plazos hubieran sido otros, ¿no? O sea, para tomar la decisión y esperar un resultado, y es así como tú decís, ¿no? Si Juventud debió esperar o poner condicional, yo la verdad que soy sincero, no sé exactamente cómo funcionaba el reglamento, pero sí digo, si este partido que se jugó y se jugaba el fin de semana, y el siguiente era el siguiente fin de semana, los plazos hubieran sido, primero para ver el resultado y segundo para tomar la decisión. Eso está claro, eso está claro. Bueno, creo que también ahí los que están aplicando los reglamentos podrían haber tenido en cuenta que estas circunstancias no son las normales, no es usual que vos juegues a las 48 o las 72 horas otra fecha, entonces si los plazos perentorios para definir un campo de juego normalmente son 48 horas, en este caso, digo, aplicar, o 48 horas antes, aplicar eso parece un poco exigente más. Así querés, digo, o sea, la verdad que soy sincero, no conozco los reglamentos, estoy interpretando desde el punto de vista lógico, ¿no? Claro, aplicando un criterio racional es absolutamente atendible lo que decís vos. Hay una situación irregular que no es lo habitual, si los partidos hubieran dado de un fin de semana a otro, le hubiera dado la chance a Juventud a tener otra posibilidad a la hora de tomar la decisión. Primero, la realidad es esta. El lunes perfectamente pudo haber fijado el estadio centenario. Lo que pasa es que todavía, para decir el lunes pasado, no se había disputado el partido de Peñarol con el equipo de Progreso. Sí, definitivamente los costos de habilidad centenario para un partido donde no va mucha gente, y ahí es así, no le conviene a nadie. Ahora, lo otro, Gustavo, que necesito preguntártelo, porque de alguna manera se lo resuelve en la mesa ejecutiva y no estaba la presencia, la opinión o el representante nacional. Del doctor Joya, en este caso. Por una decisión de usted de quitarle el respaldo al ejecutivo de la UF. Bueno, sí, son riesgos que uno corre cuando toma decisiones. Cada vez que uno toma decisiones, hay pros y contras. Y bueno, esto sabíamos que no íbamos a tener a nuestro representante, que sería el que defendería nuestra posición. Pero en este caso, convengamos que es una decisión que afecta más a Juventud que a nosotros. O sea, esa es la realidad. Obviamente nosotros también... Sí, te afecta al hincha nacional, al hincha nacional que en lugar de... Además, no sé cuántas entradas le van a dar en las piedras, pero seguramente hay... Alguien dijo 4.000, pero no sé. Sí, no sé. Aproximadamente. Y no sé si tantas, pero hay 25.000 hincha nacional que se prende en el partido, ¿no? Hay algo puntual, Gustavo. No es lo mismo ir a las piedras a jugar que jugar en el estadio centenario. En lo deportivo. En lo deportivo también. No, no, claramente. Para nacionales no es lo mismo. Absolutamente. Pero vuelta, digo, es una potestad que tiene el local, que el día que decidió, o sea, el día que decidió Juventud jugar local, el día que lo decidió, tenían las dos razones. Una razón económica y una razón deportiva. En este caso, el deportivo, a veces, pierde peso porque, bueno, por su situación. Pero, bueno, ellos creen que ahí pueden obtener un mejor resultado que... Así lo hicieron con Piñerón y con nacionales. Eso es lo que digo en este intercambio que tenías con Pillo. Yo entiendo las dos. La parte deportiva, especular a ver qué me sirve, si ha dado el momento. Porque si Juventud de las Piedras estuviese definiendo el descenso, obviamente iba a fijar el Parque Artigas. Si pasa como ahora y no hubiese habido fecha entre semana, hubiese sido una semana normal y se daban estos resultados, fijaba el Estadio Centenario por lo económico, lo que pasa es que especuló en la semana con las fechas, entonces no le daba después los tiempos y termina jugándose en las piedras. Lo que pasa es que también este tipo de cosas no quedan claras de antemano. Somos el único país que antes de los campeonatos estamos especulando dónde se juegan algunos partidos. En la mayoría de los partidos, de las ligas, realmente de las ligas, ya se sabe cuándo se juegan febrero, dónde y a qué hora. Ahí de vuelta, el tema económico es bastante determinante porque jugar en una cancha diferente de la que uno es local tiene costos elevados, que generalmente es el Estadio Centenario como alternativa, tiene costos elevados para el club que lo quiera usar, entonces eso condiciona un poco el optar entre una y otra, tiene que haber una movida económica fuerte de cantidad de parciales que pueden llegar ahí, porque de lo contrario vas a pérdida. Y después el tema de las canchas más chicas, digamos, termina siendo a veces el punto de vista deportivo, digo, no todas están condiciones, hoy están todas muy bien. De hecho, Juventud la tiene muy bien la cancha y la última vez que fuimos, de todo punto de vista, la verdad que estaba muy bien. Entonces, ellos como prioridad, o todos los equipos como prioridad, quieren jugar de local y buscás una alternativa frente a una posibilidad de tener una recaudación mayor. Pero eso está muy, muy, muy atado al momento futbolístico que tenga el rival, como es en este caso nacional. Y bueno, si no es buena la alternativa de que vaya mucha gente, no podés ir al Centenario, podés estar carísimo. Y bueno, sí, es así. Capaz que sí, que hay que fijar de antemano todos los partidos, pero bueno, ahí se podría llegar a perder alguna situación como era esta en la cual 30.000 personas podían ir. Voy más allá, la verdad, Gustavo, voy más allá. Si vos tenés las condiciones y una cancha como para recibir a un grande, para algo tenés una cancha. Sí, estoy de acuerdo. Lo único que digo es que ha llegado el momento, y si vos tenés la oportunidad de una recaudación mayor, yo respeto esa decisión. O sea, obviamente para mí, nacional, ahí van todas las canchas, la verdad. En los últimos años hemos visitado todas las canchas del Uruguay. ¿Sabés por qué? Porque también después se busca paridad, se busca igualdad. Acá el equipo chico en esta especulación no busca la igualdad. Te insisto, el problema es que la paridad deportiva ya viene determinada de antemano por una desigualdad económica. Entonces, vos querés buscarla desde el punto de vista deportivo a través de la localía, pero la realidad empieza desde antes. Vos tenés hoy una diferencia demasiado grande entre los equipos grandes y el resto. Lo ves en el nivel de presupuesto. Entonces, la desigualdad arranca ahí. Entonces, el día que vos podés de alguna manera recuperar algo económicamente, que obviamente no va a cerrar ese gap que hay hoy, y bueno, hay equipos que deciden hacerlo. No sé, en el caso del Liverpool, que tú pusiste de ejemplo, ha primado siempre jugar de local contra todos los equipos, y desde el punto de vista económico no tiene esos inconvenientes, y por lo tanto puede llevar a los equipos a su cancha. Otros equipos no lo pueden hacer siempre, a veces sí, a veces no. Entonces, sí, la igualdad deportiva a nivel del campo de juego no siempre se puede llevar a cabo. Pero creíme que de antemano ya está la desigualdad económica, que es clara. A ver, repasando rápidamente, si hay un equipo en la historia de los últimos años, y nos consta a través de lo que Oscar Kroos nos informa habitualmente, que ha llevado siempre, independientemente de los momentos deportivos, económicos, a su escenario, a los grandes ha sido Danubio. Siempre. Yo te diría que ha sido el único, porque incluso Liverpool, en una época lo llevó, en determinado momento, Liverpool tenía que hacer unas mejoras en Belvedere para llevar a los equipos grandes, esas mejoras por resolución de su presidente y la directiva, en su momento no se hicieron, y se iba al Estadio Centenario. Y ahí lo que hacía de repente el presidente Paloma, recuerdo una vez, contra Peñarol, poner las entradas a mil y pico de pesos, porque quería ser lo menos visitante posible, siendo local en el Estadio Centenario. Que puede ser una medida antepática, pero tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Absolutamente, para ir manteniendo la igualdad deportiva que se hiciera, es decir, tratar de que haya menos gente, que la presión de la hinchada no afecte, ¿sí? Y después, en los últimos tiempos, lo que hizo Liverpool fue hacer esos arreglos, y ahora sí vuelve a llevar a los grandes a su escenario deportivo. Como ha hecho Wander, como ha hecho River, como ha hecho Defensor Sporting, que no siempre, por más que en este último tiempo, sí los está llevando a su escenario. Danubio, Danubio, ¿qué tú decís? Lo que pasa es que los resultados a Danubio avalan que es una decisión deportiva real, ¿no? Es una decisión deportiva que definitivamente tiene su efecto positivo. Entonces, más allá de lo económico, y Danubio es un equipo que normalmente pelea campeonatos, hace primar lo deportivo y lo mantiene. Bueno, creo que eso también habla de una coherencia en las directivas que estén en cada momento de decir, bueno, mirá, nosotros deportivamente nos va mejor en nuestro estadio, tenemos que hacerlo pesar. Pero no siempre funciona de la misma manera. Yo lo que digo es, yo no venimos a juzgar a nadie, a ninguna directiva, por tomar una decisión deportiva o económica. Creo que deberían ponerla arriba de la mesa en cada circunstancia y tomar la decisión que más les convenga. Y eso, lo que va a hacer es validar las decisiones gerenciales que van a pensar siempre en su club primero. Era por un tema deportivo, por un tema económico, pero en su club primero. Y ya está. Con eso para mí es suficiente. Que no le guste, mala suerte. Gustavo, te consulto. Vos tenés un tuit que es arrobaamosagustavo, ese es tuyo oficial. Sí. Bien. Pusiste este tuit anoche sobre las 11 de la noche. Dice, increíble lo que metieron los jugadores de Arrampla. Estaban en todos lados, en cada rincón de la cancha. Parecía que estaban clonados. Arriba Nacional se ganó un partido clave y durísimo. Sí, sí, es mío. ¿Alguna reflexión al respecto? Porque la sensación que queda es que hace una referencia a la empresa Clon, que tiene la marca en el pecho de Progreso, la tiene Cerro también, como que de alguna manera esto está vinculado a que el dueño del Clon es dirigente de Peñarol. Es por lo menos lo que yo interpreto. No, 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 definitivamente yo dije lo que había antes del partido, hablé de lo difícil que iba a ser el partido por lo que eran los jugadores de Arrampla. Igualmente no dejó de sorprender el despliegue físico que hicieron y fue simplemente eso y cerrar la reflexión con que un partido, había sido un partido durísimo y que lo habíamos ganado. No, 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 no tiene nada. No, no, está bien, te lo pregunto para que por lo menos lo puedas aclarar. La sensación que me quedó a mí fue esa. Seguramente eso sea mal pensado. No, 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 yo creo que son detalles de lectura que puede hacer cualquiera y lo respeto, no tengo ningún problema, pero en realidad había jugadores de Arrampla por todos lados. No podíamos entrar por ningún lado pero hicieron jugadores por todos lados. Yo creo que incluso acá hay un tema también que tiene que hacer el propio Álvaro Gutiérrez, de autocrítica de lo que no hizo Nacional o dónde estuvo sus fallas ayer en un partido que lo gana y lo más importante, sin ningún tipo de duda, pero que también permitió que Arrampla se prodigara de la manera que vos estás explicando ahora. Y bueno, yo creo que sí, asumo que Álvaro lo hará eso en la interna y que no quiso hacerlo ayer para no generar ninguna incomodidad en su plantel porque obviamente que el equipo ayer salió contento con el triunfo pero también contrariado por cómo se había dado. Me parece que todos los que estábamos en este y los jugadores también sintieron que debieron haber hecho algunas cosas que no salieron y bueno, también hay mérito de Arrampla pero si hay cosas para mejorar seguramente Álvaro se lo va a estar diciendo en la práctica de hoy. Bien. Gustavo, la última te consulto agradeciéndote este rato. ¿Polenta va a jugar a Nacional el próximo año? En fin, la verdad yo no tengo nada. Ayer estaba justo Polenta ahí en el estadio y yo tuve, miré el partido con Decourney y le pregunté vamos a traer a Polenta y él no me confirmó absolutamente nada del tema. Se rió como diciendo no sé quién dijo eso pero bueno, ojalá digo, para mí Polenta es un un jugador muy bueno que reforzaría el plantel y además un ex capitán así que ojalá, ojalá que sea De la mano de Polenta algunos dicen que podría llegar Tavaro y Udés Es así que no la escuché ni en las bromas, digamos No, la verdad que no Está muy bien Gustavo, gracias por estar y gracias por este rato No, por favor, un placer Dale